Esta Mirna, esta Cristian, esta Jorge y Michael esta grabando. Ah, yo. Ustedes somos todos. ¿Con esa? ¿Por qué siempre te ha gustado usar esa toallera? ¿Por qué son bonitos? Esa que le llaman cancer. ¿Qué no es? Cancervero. No es cancervero. Es no cancervero. No, ese es. Yo no sé cómo se llama. No es de cancervero, le digo. No, no. Un día que la Mirna me enseñó que la nueva, quería una, dijo que le gustan y a mí no me gusta. A mí no me gusta con figuras así. Se siente mucho. Muy tieso. A mí sí me gusta porque es un cantante. ¿Qué vas a decir? ¿Para trabajar o no? Dibujo una. Bueno, te das con rodeos. ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo se? Hablaste ya con mi querido que yo estoy pelado. Yo soy verdad. No, me lo siento. No, es como lo estoy diciendo. Yo estoy haciendo triste. A ver si se va a animar a salir más en los videos y todo. Pero yo no voy a prohibir a nadie. Mira a él que va a decir si tío o no. Vos vas a dejar que él decida. No le vas a andar diciendo. Decí que sí. No va. Bueno, por mí que está bien que intente un... No sé, días. Bueno, si él lo quiere. Obligárnoslo, no sé, pues. Ahí tiene la palabra. Exactamente. Se está haciendo este video. Ustedes procederán de que conmigo se comunicó una suscriptora el día de ayer. Me dijo este... Que pues ella quisiera que se le diera la oportunidad a Cristian grabar acá los videos. Y entonces ella me dijo de que... Bueno, ustedes saben muy bien que yo pues no tenía así como decirlo así planeado. Ah, sí que Cristian entre. ¿Por qué? Primero que nada por el sueldo. Porque ya ve que usted de que uno... Como habéis visto unos comentarios que dicen ahí. La verdad que ni es bien chillona. No tiene piso. Y tampoco yo me puedo decir que yo tengo piso. Porque eso no es cierto. Uno tiene lo que uno va ganando y va sobreviviendo. Pero tampoco me puedo dar el lule de decir si yo tengo piso cuando en realidad voy a aparentar algo que no soy. Entonces por ese motivo del sueldo, yo no le había dicho a él de sí. Ni tampoco él me ha dicho a mí si tengo interés de trabajar o algo por el estilo. En ningún momento pues él me ha dicho sí. Pero como se estaba viendo el tema de él... Miren un igual. Miren un. Se bajó del palco. Se estaba viendo el tema de ese de que él se quedó sin trabajo pues. Lo despidieron porque hubo corte de personal. Entonces la directora ha estado viendo esos videos y ya me estaba comentando de que... De que sí le gustaría que él intentara por lo menos unos 15 días o un mes. Para él que se vaya desenvolviendo. Para que vaya ahí más que todo. O como le dijera yo pues. Tratando la manera de ir. Se vaya desenvolviendo más. ¿Verdad usted? Por el motivo de que como a él le cuesta un poquito. Pero yo pienso que es lo normal. Porque así empecé yo. Yo ni hablaba. Yo también. Ajá. Ahora hasta ya ni dejo hablar a los integrantes. Pero bueno. Así soy yo. Es cierto. Es lo que pasa cuando uno... Uno se queda cagado. Cuando yo estaba trabajando en un canal anterior pues. Yo me quedaba toda muda ahí. Y decían. Y ya después empecé a hablar. Me decían. Mira tú no dejas hablar a los demás. Por eso le vas a la anima a veces no quiere hablar uno. Pero tante decir lo que yo pueda hacer. Exacto. Pero no sé qué va a decir él porque yo no lo puedo decir que sí. Yo no sé. No le pongan sentimientos a la vida muchachos. No le pongan sentimientos. No más miedo le están metiendo a Cristian también. Exacto. Estamos hablando de lo que es la verdad. Sí. Porque yo no puedo obligarlo a decirle que no. En este canal el único que he estado. Yo no hablaba. Incluso decían las personas que para qué salía. Si solo para ver mi gran carrota ahí. Para qué. Así me decían. Pero la verdad no es que yo fuera así de... ¿Cómo se llama? Sí hablaba pero no me sabía expresar ni qué decir. Entonces eso es lo que yo le digo a Cristian. No sé qué dice él porque la solicitora dijo que lo iba a apoyar con un mes para su sueldo. Tanto como a mí porque se me apoyó para mí. Es un apoyo para ambos. Para mi canal. Entonces hay que hablar de eso. Sí porque entre más gente hay mejor va. Exacto. Entre más gente mejor. Y por lo menos yo estaría feliz va de que me... Bueno ya que me está parmissando va. Pero yo estaría feliz que alguien dijera va mira y luego voy a mandar el dinero yo a Jorge. Exacto. Hay una persona... Y andas con la... Y andas con la... Ah ya no te voy. Hay una... Y bien puntos. Hay una persona... Hay una persona que dice ¿verdad? De que por lo menos hay una persona que lo quiere a uno. Por eso es que lo voy a apoyar de esa manera va. Es como no directamente va a... Como me dijeron una vez a mí. Cuando recién yo contraté a una persona antes hace como un año. Le estaban mandando sueldo también a un muchacho. Así como estaba vos. El problema es de como dijo el muchacho va. El hijo es que estaba mandando el dinero. ¿Por qué lo hacía él? Por no decirle mira te voy a mandar el dinero que vos cobras. A regalarte para que veas de que si cuesta ganar el dinero. Por eso es que lo estaba haciendo él. Para que él vaya ganando su dinero ya poco a poco. Entonces no solo decir mira te voy a mandar quincenal. Y no sin hacer nada. Sin hacer nada. Exacto. Entonces tengo una como aquí. Pero de la negra ahí está. Entonces por eso pues pienso yo que la persona que te va a ayudar y lo está haciendo de corazón va. Y para que tú te vayas desenvolviendo más va. Es tal vez vas a decir de que no te vas a quedar permanente aquí nadie es permanente. Vos sabrás cuándo vas a querer salir. Exacto. Exacto. Es un movimiento de trabajo. Según él dice que él su trabajo de él es a la manera. Pero la gente puede que le oí su opinión de él. Ni siquiera que yo no sé. Ni siquiera que yo no estoy de acuerdo. Porque uno así cuando vemos grabar en otro lado o algo cuando nos han mandado ayuda. Él no cuando nos mandaron el alambre. Ni siquiera le dio las gracias. Yo le digo pero como él no sé. Se chivea o sea es entendible pues que se chivea. Sí pero como que vos ya no le quieres dar cincho mire tranquilo. Va a llegar su momento que le va a llevar el dolor. Exacto. No pero tienes que tan siquiera dar las gracias. ¿Para ir a hablar porque es? ¿Qué es un movimiento? ¿Te gustaría estar con nosotros aquí por lo menos intentarlo unos 15 días o un mes? Porque la escritora me dijo que me iba a apoyar a mí a vos con lo de un mes. Con lo de un mes ya es bastante. Sí para mientras de que te consigas trabajo en la bananera. Sí para ver tus papeles también para irse a la bananera. Ay mira voy yo. Se lo de su opinión a usted el público que era escuchar su opinión. ¿Qué iba a decir usted? Pégale. ¿Vos Mirna encantada de que él ande trabajando con vos aquí va? Obvio. Ya ves. Pégale mismo. Ya ves. Obvio. Ella si me cayó. Ella si me lo no decía. Va para abajo. ¿A por si? Es que la mierda también. Mucha presión hombre. Yo quiero escuchar porque ni me lo ha dicho. Yo quiero escuchar porque ni a mí me lo ha dicho. Yo quiero escucharte. Pienso que hay mucha presión para él va. Entonces mira pues. Mira. Va a haber un momento va. De que mira pues para. Yo pienso. Si dice. Ahí viene el toro. Si ya que le dice que hay una persona que lo va a ayudar. No es necesario que él diga. Que él lo hable ahorita. Que diga. Sí. No. Va. Pero si él. Por lo menos él ya sabe de que tiene la responsabilidad. De llegar todos los días ahí junto con Mirna al trabajo. Entonces ahí poco a poco él pienso. Yo que se va a ir desenvolviendo. Hablando. No es necesario depresionar ahorita de sí o no rápido. Porque es cuando uno siente la presión obviamente. Peor se pone uno. Peor uno. Exacto. Pero mirad a mí hasta agarró. Se tiene la paso. Esto es que no me hace caso. Abue. Abue. ¿Qué es eso? No Mirna. No. Mirá Pecrisa. Mirá Pecrisa. Yo pienso. Yo me hacía crítica ayer con el bebé de mi hermano. Es que fuimos a grabar con mi mamá y no había que cargar a un bebé. Y Michael no puede. ¿Por qué no puede? Y dice a la Mirna. Pero él sí puede. Y le dimos al bebé. Es mi mamá. No voy a ver que no me... Y yo que ni me animé. Y yo que ni me animé. Ah. Ya va picando. Yo lo que digo va de que le desgracen a ella a la suscriptora que va a apoyar a Cristian más con el suelo porque quiera o no pueden. Ya que ya tiene muchos gastos para venir otro. Entonces si la persona suscriptora lo va a apoyar pues. Qué bendición. Porque ya es otro muchacho que quiera decir va de que ya viene otra persona más para aportar ideas, para decir mucho vamos a hacer esto, vamos a hacerlo otro. Para que haya más ambiente. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí que a veces nosotros nos ponemos a dormir, pero eso no quiere decir que lo hacemos con mala intención o por envidia de cada uno. Bueno, simplemente nosotros sí somos bromeados, ahí estamos jodiendo uno al otro, pero eso no quiere decir que seamos mala persona con uno con otro. Es cierto. A veces, pero bueno digo yo que así como dice Jorge no es necesario que Cristian diga sí o no ahorita. Lo que sí les pido al público es paciencia. Paciencia. Sí. Pero ahí él sí. Estoy volteando por mis papeles. Exacto. Estás volteando, no te queda el tiempo. ¿Qué? ¿Por qué hablaste? Dime tranquila. Se asustó. Lo que fue, como le vuelvo a decir, paciencia es para que. Que me voy a la vida porque yo solo hablo. Paciencia para que Cristian pues poco a poco vaya desenvolviendo. O sea, como hay personas que le dicen mudo, le dicen mala onda. Mala onda. Vas a entrar a trabajar atrás a la finca. ¿Cuándo vas a entrar no sabes? Cuando se resuelvan los de tus papeles. Sí. Lleves el dinero ganado de la finca. Ah, ya. ¿De tu liqueación? Ah. Sí. Sí, pues. Sí, pues. Yo le estoy volteando por los hoteles cuando te pregunto la finca. Estás volteando para ir a la finca, Antón. Es que la vida no le pasa que estoy aguevada. Saliste y dile, regazola. Está bien, no, pues está bueno. La cosa es que llega va de que le están ofreciendo trabajo acá y dice que él... El fiel. A veces previene ir a la finca. El fiel a la finca. Pero como pronto pues sí estaría bien. Estaría bien que se quede acá, pues. Sí, pero como ahorita, miren, pues. Ahorita él está volteando por los papeles, van. Y de la finca van a decir que se espere una semana o diez días, quince días, un mes. Es lo que pasa en la finca. No solo de nomás. Porque así pasó con mis hijos. Esperó como quince días en la casa. ¿Y qué va a hacer los quince días en la casa? Tiene que llevar un pan de baile a la casa. En esta semana tenés para decidir vos. Ajá. Esta semana tenés para decidir, vaya, el lunes en adelante. Si inicias a trabajar, ya es de corrido. Tienes esta semana para arreglar todo. Vaya hoy jueves, viernes, para que arregles todo. Ya desde el lunes, si vos querés entrar a trabajar acá al lado de nosotros, podés ya desde el lunes en adelante. Bueno, yo le doy gracias a la secretora por haberlo tomado él en cuenta y por querer apoyarnos a ambos, ¿verdad? Gracias ahí, porque siempre ella está ahí apoyándonos en lo que ella puede, por querer ayudar a Cristian, ¿verdad? Por ahorita en estos días de que él no tiene trabajo, la verdad es que cuesta mucho, ¿verdad? A veces uno que no tenga hijos, no tenga nada, pero uno de igual manera, uno tiene sus gastos. Sus gastos, exacto, sí. Si uno quiere comer tu comida, pues quiere dinero. Y si uno no tiene, ¿de dónde? Sí, sí. Algún gustito por ahí que se vaya, pues... Ajá. Pero bueno, gracias a ella a la secretora, se le agradece de todo corazón y muchas bendiciones para ella y para todos. Adiós.